8.43 minutos, otro de los temas que también como sociedad nos tenemos que ocupar y también responsabilizarnos. El tema vuelve a ponerse allí en el ojo de la tormenta cuando, el tema me refiero al bullying, y se vuelve a poner en protagonista luego de conocerse esta trágica noticia de estas hermanas, estas gemelas que en España deciden tirarse de un balcón, una de ellas muere en el acto, la otra está gravemente herida en el hospital y todas las teorías o todas las hipótesis o todas las miradas apuntan hacia lo que las pequeñas sufrían en el colegio y estamos hablando del bullying. Entonces esto como medio de comunicación y como responsables también nos hace hablarlo y seguir llevando quizás alguna palabra o alguna reflexión que nos ayude a todos como sociedad o en cada casa y por eso ya estamos en contacto con la licenciada María Sisman, psicopedagoga, ella es fundadora de Libres de Bullying y es un placer contar con su presencia, aunque sea a través de este Zoom, pero gracias por estar aquí con Mendoza. ¿Cómo le va, licenciada? Bienvenida. Gisela Campos la saluda. Hola Gisela, buenas tardes. Un gusto también ser convocada. Gracias. Muchas gracias. Creo que en esto, como decíamos recién, tenemos que sumarnos y seguir haciendo. Uno a veces dice, pero cómo, el bullying, con todo lo que hay, con todo lo que se habla, con todo lo que se dice, todavía no podemos erradicar este flagelo que afecta a tantos niños. Sí, algo que pensaba y lo hago también en referencia a mí y que me dio vueltas hoy todo el día era, yo le estoy diciendo las gemelas y no son las gemelas, son Iván y su hermana, ¿no? Y me hago parte de esto porque, como se trata de ir viendo esas pequeñas cosas que todos juntos tenemos que hacer, más allá de las grandes cosas y del poder ejecutivo, de los ministerios, de las escuelas, creo que cada uno de nosotros tenemos que revisar a veces nuestras propias resistencias, ¿no? Porque acá el bullying aparece con la excusa de no reconocer a Iván por su nombre, ¿no? Y decirle Ivana o decir que era una nena. Iván estaba en transición con mucho sufrimiento para ser quien siente que es, sentía que es, lamentablemente es un hecho irreversible, que se desencadena precipitado seguramente por el bullying que sufrían y que los chicos, las chicas, los niños, creo que lo que quieren es vivir felices, no es que quieren este desenlace, que cuando dicen no puedo más es porque no pueden más. Y eso es lo que tenemos que... Sí, perdón. Sí, no, 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 perdón, licenciada. Yo estaba viendo una entrevista que justamente una vez que usted estuvo aquí por la provincia de Mendoza le concedió a Diario 1, donde hablaba que el bullying no es el aspecto físico a discriminar, por ejemplo, si no, hablaba de odio, de un odio al otro. Digo, un ser humano, un bebé que nace en el seno de una familia, viene como vamos a decir con el disco rígido en cero, sin ninguna información. Digo, ¿en qué momento se construye ese odio donde un niño puede hacia el otro provocarle semejante dolor? Sí, coincido con este análisis. A ver, no es que le hacían bullying por ser argentinos o por tener un acento argentino, no saber catalán, sino porque hay una masa que decide reírse de ese diferente. Entonces, bien, como estás diciendo, en este caso por ser argentinas, en otro caso por el físico, son excusas que se ponen para justificar ese odio o ese avanzar. Yo creo, obviamente, que se le enseña a los chicos esto, que aprenden que el otro puede ser tratado así, o que el otro no tiene por qué tener lugar en mi lugar, que es para personas de determinada manera, sea extranjero, religión diferente, construcción distinta de una familia, de donde sea, pero que esas son excusas que se ponen cuando hay casos de bullying. Pero, de todas maneras, también creo que hay muchos que se suman, ¿por qué? Para no quedar expuestos frente a los demás, ¿no? Como que no es que sienten odio, no es que les molesta, ni siquiera la conocen, pero por las dudas, para no quedar yo solo... Claro, no quedar fuera de la masa. Claro, me sumo a esa masa. Y que cuando uno está en masa hace cosas que individualmente no hace, desde tirar basura a la calle, o hablar fuerte, o sea, cualquier cantidad de cosas que uno se habilita a hacer en las redes sociales, pero en presencia no, se lo permite hacer cuando es otro el que lidera, pero uno queda medio como desdibujado, yo no tengo responsabilidad, fue el otro. Todo eso es lo que tenemos que trabajar cotidianamente con los chicos, porque es mucho más fuerte, más fácil sumarse sin pensar, que pensar y tratar de tener otra conducta cuando estas cosas pasan. Y en ese caso, licenciada, la familia es como la principal, podríamos decir, responsable de tomarse el tiempo, de evaluar, porque a veces uno dice, ¿por qué un niño de 10 años, de 9 años, que tendría que jugar, tendría que estar feliz, tendría que disfrutar con sus compañeros, puede llegar a una escuela y decirle al otro, o hostigarlo de tal manera, cuando decís, son chicos, al otro hasta el punto de hacerlo sentir mal, o de hacerlo tomar decisiones que vaya incluso hasta con la propia vida de ese niño. Digo, acá la familia cumple un rol fundamental, ¿no? Sí, a veces las familias hacen muchas cosas a nivel charla, consciente y lo que se le dice al niño, y después con su conducta hacen otra, ¿no? Si yo le enseño a mi hijo que tiene que ser bueno con los inmigrantes, pero cuando pasa, no sé, un empleado de algún lado, o alguien por la calle, yo me asusto, me corro, digo, con este no me junto, o pongo mala cara cuando viene mi compañera de trabajo a pedirme algo, entonces ahí le estoy mostrando otra cosa a los chicos. Yo creo que es muy difícil darse cuenta de esas pequeñas humillaciones cotidianas que uno le enseña a hacer a los hijos. En general las vemos en los otros, entonces siempre propongo pensar en eso, a ver, sin darme cuenta, ¿qué estaré haciendo yo que a mi hijo le genera esta idea de que puede decirle al otro, vos acá no podés jugar, ¿no? Porque esto empieza cuando son muy chiquitos. Si a mí un niño me dice, no voy a un cumpleaños porque no va nadie, yo no puedo acompañar esa decisión. Yo le tengo que preguntar, ¿cómo no va nadie? O sea, ¿por qué no va nadie? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para que no vaya nadie? Mirá, si no va nadie, vamos a pasar a darle un beso de un dibujo y una carta, o a pasar simplemente 10 minutos, pero no te sumes a ese vacío que se le genera a alguien, porque cuando en una escuela se lo hacen a uno, puede también darse vuelta y hacérselo a otro, o te puede volver a vos, e incluso para vos no es nada agradable estar aprendiendo en ese clima escolar. Entonces creo que sí, somos todos parte, todos tenemos que hacer cosas como padres, abuelos, tíos, vecinos, y no sentir que fracasamos cuando nuestro hijo hace algo mal. Siempre podemos de alguna manera reformular, a ver, pensar qué es lo que a lo mejor no estoy haciendo del todo bien y darle una vuelta, un cambio de dirección. Sí, total, tomarse el tiempo, el diálogo, la presencia. A veces estamos tan a 10.000 los adultos que olvidamos tener ese momento frente a distintos programas de televisión que también dejan mucho que desear, o también las redes sociales hoy en día, que los chicos también enfrentan ese desafío, de estar totalmente expuestos y a recibir distinto tipo de cosas. Entonces digo, bueno, por eso decía, la familia tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Licenciada, yo seguiría hablando con usted por muchos más minutos, pero sabemos que tiene otro compromiso y no le queremos robar tiempo. Así que, pero muchas gracias. Muchas gracias y básicamente pensar que no hay que enseñar a defenderse, hay que enseñar a no atacar y ahí tenemos otra mirada de las infancias. Muchas gracias. Qué bueno ese mensaje final. Muchísimas gracias a usted. Que tenga un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está, ¿no? Un tema que...